Salve, pariente, aquí les vamos a dejar este tema El Corruido del Tío o de los Pies a la Cabeza, pariente Un tema por ahí de Pepe Ontiveros Al estilo de sus compas Los Consentidos de Rancho, pariente Dice y suena más o menos así, mi compa De los Pies a la Cabeza, es bajito de estatura De la cabeza hasta el cielo, yo le calculo su altura Porque es grande entre los grandes, a ver quien tiene una duda Y ya conoció la pobreza, ya conoció la riqueza Si lo respetan, rescatan, si la ofenden se acelera Y del infierno se escapa, ni se persina la iglesia A veces en residencias, a veces casa campaña Los rifles y las metrallas, durmiendo en piso en la cama En techo a veces las cuevas, Joaquín el Chapo le llama Y así lo más pariente, sus compas Los Consentidos de Rancho, hay gas Acostumbrado a mandar, también te sabe escuchar Sobresalió entre los grandes, chequen su historia y verán Hay chorras en el amor, hay muchos hijos por ahí Por medio de este corrido, voy a mandar saludar A muchos viejos amigos, que no he podido olvidar Soy el tío para mis sobrinos, para otros Chapo Guzmán Ay, que no puede ser, corrido del Chapo Guzmán, primo